Otra, otra primicia, vamos a ver de que esto, vamos a ver de que esto, vamos a ver muchachos, pónganlo ahí. Que viva mi equipo, no me baje la cabeza usted, que el Licea ya hace tiempo que se fue en la capital tan fría. Me retiro honradamente de ser fanático de los gigantes de Cibao. No, no haga eso. Yo me retiro. Haga eso, no haga eso. No es personal, yo puedo hacer que yo quiera. No, no. Eso es algo personal. Usted es un influencer. Ah, pero tengo vida propia. Usted es un influencer. No, es que no. Lo que usted piensa y lo que usted hace, mucha gente lo... No hay fe y testimonio de que yo no mande eso. Está bien, ponme aquí, flaco. Si no está en contra, tú mía también, porque... No, hay que preguntar, usted es de los míos, pero... Y eso, que hoy es miércoles. Ahí está Villalona dando golpes bajos. No, no. Eso fue mandado. Eso fue mandado, eso no es que dice, eso fue a los mandados amables. Ponme aquí, acércame, flaco. Amables llegó el otro día. Yo soy uno de los fanáticos que lloro, pataleo y sufro mi equipo de los gigantes. En ese entonces, perdieron unos juegos que no se debían perder, porque yo pierdo batallando. Sí, sí, sí. Yo me ahogo nadando. Pero no es que usted va a perder y que por el dos cacuamacos, no. Yo soy un fanático que me duele mi equipo, me quillo, hago de todo y puedo decir lo que sea, porque yo soy un fanático puro. El que no le duele su equipo es porque es un pirata. Eso es verdad. Ya lo sabe. Cuidado con un meme que me hagan. No, no, acuérdate, acuérdate, yo te mandé un mensaje o WhatsApp que te cogieron eso. Señor, uno de los videos. Usted es lo que no puede cuidar. Oye, se puso alante. Se puso alante. Se puso alante. No, 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 no. Yo se lo mandé. Yo se lo mandé. Ahí dije del altar. Díselo ahí. Ahí me le pusieron la A a una gorra. Ay, Dios mío. Estaban haciendo unos memes fuertes. No, no, así no, así no, así no. Pongan otro más, pongan otro más. Yo no he visto esa misión de gorra con la A tan grande. Con la A tan grande. Esa no ha salido. Y fue un pollo que le pusen eso de abajo. Es la guinea. Ni la, ni la, ni los chinos. No, 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 no. Eso es Photoshop. No, no, le quedó bien. No, no, le quedó bien. Le quedó bien, Villalona. No, ese no soy yo. Voy a andar con el teléfono prendido, Villalona. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Usted sabe que usted lleva ese video, ese video te lo mandé a ti. Poniéndote alante. No, poniéndote alante. No, poniéndote alante. Te sirve para mío. Te sirve para mío cuando me encontraba robando mi salamera. Cuando tú iba yo venía. Y yo me sentó a los tuyos. Ese video que circuló. Ese video exactamente. Se lo mandé a este. Dije, mira de esto. Villalona. Yo le quería venir a esto. Yo le quería venir con un embudo. Vamos, con guineo plástico, Villalona. Yo le quería venir con un embudo de papá mío cuando tú dices yo venía. No, porque acuérdate de esto. No, porque acuérdate de esto. 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 Ahora agárrate. Que le voy a pagar a todos los camarógrafos de aquí. Vamos. Atención a un crédito fue tú que eres otro también. Y doble a el monte y el chocolate. Que ahí fuera muy bonito. Estoy para ustedes ya. Mira. Mira, acuérdate que ese video fue de los más vistos de los sobrosos. El video del programa especial que se hizo al día siguiente. Cuando terminó la serie final. Y ese video, señores, va por 35.000 visitas en Facebook solamente. O sea. Wow. O sea, eso por la pan para mujeres. No, 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 no. Es que los fanáticos me dan desahogo, ¿verdad? Este programa se convirtió en la tribula del desahogo de los gigantes. Entonces. No es puro. A mí me duele que pierdan como la niña. No, que está bien. Estame jugando.